Música Ya, de regreso nuevamente en Iquique al Día Estamos esta vez con Daniela juntos Porque nuestro invitado que viene ahora Lo amerita Lo amerita Bueno y además, yo creo que muchas veces es bien Entrevistar a los invitados Que tienen que ver un poco con política Entre los dos Lo que no se me ocurre a mi, se te ocurre a ti Nuestro invitado de ahora Acaba de ser electo Bueno ya no tan recién Electo concejal de nuestra ciudad Por el partido de reclamación nacional Estamos con Don Domingo Campodónico ¿Cómo está Domingo? Muy bien, muy buenas tardes A todos los que están en la sintonía de HVE Televisión Bueno, feliz, feliz por lo que estoy pasando en estos tiempos Y también feliz por todo lo que ha pasado en mi vida Después de que me retiré del deporte, ¿no es cierto? En el fútbol, que jugué tantos años en el fútbol profesional ¿Cuánto mayoritaron en el fútbol? Qué, más o menos unos 17 años Tú eras un jugador bien popular en su momento, ¿no? Tenías fans, gente que te seguía Sí Bueno, efectivamente hasta el día de hoy Yo te digo, fíjate que En la ciudad que yo he estado Que yo estuve jugando Siempre me recuerdan mucho Me llaman por teléfono Bueno, me invitan Imagínate, bueno, yo estuve, como tú sabes Empecé en la juventud en un español En el fútbol profesional Después de ahí pasé a Revelaciones de Colo-Colo Después la U me metió al banco Por ahí A mí me gustaba ir a probarme a los equipos Me contrató la U, digamos Y me... Yo todavía presentaba mis papeles al banco de hacer el trabajo Y en una oportunidad cuando estábamos Encenando en el estadio de recoledad con la U Llega y yo le dije al técnico en ese tiempo Que era un luchólogo Le dije a un lucho Yo tengo presentado mis papeles Para presentarme al banco Presentar al banco nacional del trabajo Y ese día Era un día juez, recuerdo Y había un asado En el... Donde está encenada la U Y... Y llegó un dirigente también Entonces le dije Ah, yo un don lucho ahora me dijo Ah, me dijo Tú tienes... Están presentados los papeles en el banco de trabajo Sí Mira, ese señor que viene ahí Es el contralor del banco Al otro día estaba trabajando En el banco nacional del trabajo Estuve cinco años Y esos cinco años Claro, entonces Como que me había retirado un poquitito del fútbol Pero ya... Un día ahí dije Voy a pescar mi equipo Voy a ir a probarme a Colo-Colo Fui Y mira Fui a entrenar con Pedro Morales esa tarde Don Pedro me dice Vaya la noche al club Voy Inmediatamente Me contrataron Imagínate Dino ¿Y el paso para la política? ¿Cómo? ¿Cómo le pica el bichito? Ese paso a la política fue ya cuando... Digamos, cuando estaba el pronunciamiento militario me inscribí en relación nacional Y siempre he tirado, lógicamente, por la derecha, ¿no? Porque me gustan, digamos, las cosas que ya hacen la derecha, en este caso, en política Y nunca, nunca me picó el bicho de poder optar a estar, digamos, en una... En un cargo En un cargo político, en un cargo comunal, nacional Nunca, nunca, te digo Porque fuera de eso, de cuando yo me retiré del fútbol, mi actividad empezaron con la panadería Después de la panadería empezamos con las importadoras de autos Después se me ocurrió meterme en un negocio demasiado grande Ah, yo recuerdo, te metiste en una línea aérea Sí, efectivamente Aerochile era tuya Exactamente, claro Sí, sí lo recuerdo Pero para mí yo creo que esa fue una de las más grandes y amadas de esta experiencia Sí, sí, lo sé Muy bonito todo, digamos, bonito cuando tú estás en una empresa tremenda, ¿no es cierto? Claro Y cuando tienes la posibilidad de estar, puedes surgir Pero desgraciadamente, bueno, ahí vino el debate Cosas que pasan Cosas que pasan No, pero metiste en una línea de esfuerzo No, pues, o sea, estoy hablando de... No, claro Y sobre todo, y sobre todo cuando están mal administrados Entonces, mi primo, desgraciadamente, mal administró Pero ahí me fui con Tuti, me fui con mi casa, Preciosa Grande La panadería con el departamento arriba El departamento en Viña Perdieron la importadora de auto, o sea, todo Es como empezar de cero Efectivamente Yo recuerdo, Nino, cuando mi mamá me contaba lo que le estaba pasando a ti Yo recuerdo la situación porque tú eras muy amigo de mi mamá Entonces, ella estaba al tanto de lo que te pasaba Y recuerdo que yo escuchaba tu historia Escuchaba tu historia que era muy fuerte Sí, desgraciadamente, bueno Oye, Nino, y ahora, ¿cómo te sientes en el Consejo Municipal? ¿En qué estás? ¿Qué proyectos hay? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay varios proyectos muy bonitos en la Municipalidad Fiat Que son cosas que uno... Para mí son nuevas Nuevas y sobre todo cuando uno va a hacer un curso Es increíble lo que se aprende en los cursos Es increíble, aunque muchos van a pasear Yo fui a un curso, Fiat ¿A dónde fuiste? Fui a Santiago Estuvimos una semana estudiando Todo lo relacionado con la estrategia La planificación estratégica de la Municipalidad Entonces, eso es importante porque hay cosas que tú no las sabes O sea, claro, entender en el fondo el funcionamiento Exactamente ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las definiciones? ¿Ah, y empezaron con los viajesitos, con los cursitos? ¿Empezaron ya? Bueno, pero es que resulta que esos cursitos Cuando son al Caribe, qué sé yo Yo creo que eso Yo creo que no debían existir Ya, y Esperate para Santiago, ¿cuándo fue? Fue la semana antepasada Ah, la semana antepasada Entonces, tuvimos cuatro días en ese curso Y te digo, Fiat, que fue tan importante para uno Sobre todo el conocimiento que uno se va adquiriendo Te digo, yo te digo sinceramente Una cosa que realmente yo pensé Pero ahí sabiendo muchas más cosas Pero lógico, exactamente Oye, ¿qué opina de eso? Usted, supongo que va a ser un concejal Que va en el fondo a priorizar Este tipo de cursos que se hagan en el país Sí, efectivamente A los viajecitos que se pegaban los otros Ya llegan invitaciones Llegan invitaciones ¿De dónde? ¿De dónde? Dígalo al tiro Han llegado invitaciones de Cuba Pero a ver, invitaciones ¿Quién hace esa invitación? Porque hemos sabido Por las experiencias anteriores Que las invitaciones las hacen Agencias de turismo Y que ahí te meten La cuchufleta de los cursitos ¿Quién hace la invitación? La invitación generalmente Son organizaciones que Ellos están basadas En las leyes que les dicta el CERVEL O sea, también ellos están No es que estén afuera Pero está regulado Está regulado, exactamente Oye, Nino Y por otra parte ¿Cómo sientes el ambiente Al interior del consejo? ¿Cómo es? Claro, con Mauricio Tenso Son más distendidos Se tiran la talla No, no Bueno, es que la talla Yo creo que en este caso Mira, yo como Mauricio Tengo mucha confianza Le digo Porque yo En el deporte también Lo entrenaba al arco Qué sé yo Y qué sé yo ¿De cualquier vez? Sí Todas esas cosas Aunque tuve una muy mala experiencia Con el papá de él Con Jorge Lo tuve Una muy mala experiencia No la puedo comentar tampoco Ya Pero te digo Fíjate que Pero con Mauricio No sé Hay una afinidad Y bueno Ustedes saben que en este momento Nosotros tenemos mayoría Y las cosas Están todos bien Bien, digamos Enregladas En cuanto a Cuáles son los proyectos Que realmente Nosotros podemos aprobar Y los que podemos Y los que tenemos que rechazar ¿Qué proyecto ve con más fuerza? Bueno, bueno ¿Cuál es el que Iquique necesita con más urgencia? Bueno, yo siempre he alegado mucho Fíjate que desde que entré a la municipalidad El asunto para mí El turismo El turismo es una cosa primordial Yo he estado en Punta Cana Fíjate Y he visto cómo es realmente el turismo Una cosa impresionante Cómo se puede sacar provecho La ciudad La municipalidad Cómo puede sacar provecho Digamos, del turismo Y sin embargo ¿En Punta Cana viven de eso? Exactamente Y viven todos Y viven bien Exactamente Y Iquique va por las mismas Si el cobre está Pero hay una cosa Fíjate que Acá lo que nos falta a nosotros A lo mejor Tienen tantos años Que han pasado alcalde Que se yo ya De izquierda, de derecha Que se yo Pero sin embargo Se ha descuidado mucho Uno de los barrios históricos Históricos Yo me refiero al barrio El Morro Tú encuentras que está descuidado Sí Súpermente descuidado Oiga, descuidado Y también En ese aspecto Usted como concejal Y de muchas notas Muchas notas Con respecto a la depredación Del barrio Las casas que se están derrumbando Para construir edificios Torres de cemento ¿No? ¿Qué es usted Su propuesta O qué es lo que usted propone Para que en el fondo El Consejo Municipal Se haga parte De la regulación En cuanto a los permisos De construcción Un poco en el fondo Para cuidar el patrimonio ¿Recuerdan? Hay un barrio Para mí es un barrio histórico Uno de los barrios históricos Es el Morro ¿Un casco antiguo? Sí, efectivamente Un casco antiguo Pero está muy mal cuidado En cuanto a la infraestructura Tal como tú estás mencionando Muchas casas Digamos Que están casi derrumbándose Pero hay cosas que uno dice Bueno ¿Cómo puedes demorar una casa Que es un patrimonio? Es un patrimonio Entonces No está muy bien planificado Ese asunto Pero yo lo que he estado Peleando mucho Es por Por las calzadas Es por las veredas Las veredas están Pero aquí te digo Pero desastrosas Desastrosas Incluso Señoras se han caído Ahí mismo En donde yo vivo En la calle Grumete volado Yo se lo mostré El otro día a Mauricio Yo le dije Mauricio Antes que fuéramos Un almuerzo Que tenían Cuando se hizo Digamos El último Programa De los turnos Entonces Hubo un almuerzo Yo le dije Antes de almorzar Tenemos una vuelta para acá Vamos Mauricio Y él me acompañó Y le mostré Cómo estaban las veredas Yo te digo Desastrosa Entonces ¿Cómo podemos ser nosotros? Ahí mismo Si tú ves Al salir ¿Cómo se llama? De Grumete volado ¿Tú ves por el edificio urbano? Urbano, claro Exactamente Sí, pues son el edificio Lo que está bien El resto está mal Claro El entorno está mal Claro Entonces tú Si tú caminas al fondo De Grumete volado Vas a llegar al mar Y ahí en el mar Hay un paseo Yo te digo Un paseo súper lindo Pero está totalmente descuidado Y los peladeros con basura Claro Ahí están las dos tores gemelas Que le llaman ¿No es cierto? Mira, yo tuve ahí Incluso miraba Dice yo Pero esto podría ser Como un paseo lindo Como cabancha Para darle más continuidad Digamos a la gente Mima de Morro Y es importante esa cosa Porque te digo Porque si nosotros Tuviéramos más cuidado En cuanto al turismo O sea Promocionar más De Quique Yo creo que una de las cosas Importantes Sería eso Nino Tenemos que terminar La entrevista Que estés muy bien Toda la suerte del mundo En esta nueva aventura Que iniciaste en tu vida Oiga Y la aventura que se va a pegar Le digo al tío Esa va a ser más fuerte Que era Chile La familia lo apoya Porque meterse en la política Usted sabe que Cosa seria Sí No Me siento totalmente apoyado Lo apoyan Y estoy muy feliz Y más Sobre todo ahora también Que soy el presidente De la comisión de deporte De la corporación municipal Claro Entonces Oiga Listo Si el presidente Al tiro el recado No tanto fútbol Hay patinaje Hay rugby Hay tanto deporte Peguen el ojito a todos Sí Ahí como el presidente Yo he conversado Con la gente Que está en la corporación municipal Y ellos también Están hechos Hortos programas Digamos Está el rugby Está el boxeo Viene también el boxeo Oiga Eso también Claro El fútbol playa El Como se llama Bueno Hay tantos programas Pero también Los programas Pero más espacio Y lo importante Más cancha Claro Y lo importante de eso Es que esto Darle más promoción Para qué Para que los niños No se vayan a meter a la droga Sino que vayan al deporte Al deporte Porque el deporte es vida Y eso es importante para todos Muy bien Domingo Gracias Domingo Campodónico Concejal Renovación Nacional En Iquique Estuvo acá con nosotros En Iquique el día Gracias Domingo por haber venido Hacemos pausa Hacemos una pausa Y ya volvemos Ya pues Domingo Que le vaya bien Hacemos pausa Y ya volvemos Con lo último De nuestro matinal No se vayan En este martes 7 de febrero Lindo martes 7 de febrero Porque el compañero de ella Quince añitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!